Ella, este, afirma en la declaración que la madre de ella estaba enamorada de Natalia, y bueno, y después su anterior pareja antes que Dayana, y bueno, quedó totalmente claro. ¿Usted cree que sigue siendo una cuestión de celos, como lo planteó en un primer momento usted? Bueno, y sí, y sí, pero acá también la que tiene mucho que ver es Silvia Suárez, porque primero dice que ella es la que pide el arma, después dice no, la pedimos con Daniel, sí, estaba arriba de un placar, sí, sabían. O sea, esto estaba totalmente premeditado, ¿por qué no fue ella, habló conmigo, por qué me la mató así? Utilizó un arma para cazar animales y me la mató como un perro a mi hija.